¿Qué es la Vereda? Estamos muy conformes todos y, por supuesto, haciendo una devolución a todos ustedes por el gran esfuerzo que están haciendo en pagar sus impuestos. Esto es una continuidad de la vereda que nosotros recién veíamos que estaban trabajando los muchachos, que viene a la calle Salto, es bien, toda esta misma vereda viene hasta la Secretaría de Turismo, donde estamos aquí al lado. Bueno, va a ser la misma vereda que venimos realizando, como la que mostraba antes que ya estaba terminada. Esta parte va a ser toda una zona de paseo, iluminada, no va a haber más estacionamiento de vehículos como están acá. Va a ser todos pilotes que se van a prohibir y va a diferenciar este ingreso. Toda esta zona va a ser una zona de un paseo que le vamos a poner el nombre de la estación, donde la gente va a poder sentarse, estar. Va a estar iluminado, por supuesto, y va a estar con plantas, como corresponde hacer un ingreso a capilla y para nosotros mismos, que nos sirva para vernos mejor y sentirnos mejor. Y, por supuesto, de nuestra parte, del municipio, a los vecinos, decirles que este municipio trabaja para ellos. Gracias por ver el video.